El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, aseguró desde Gamarra Cesar que no se repetirán elecciones de autoridades territoriales en Colombia, salvo en los casos de los municipios de Ricaurte, Nariño y Santiago, Putumayo, en donde la jornada electoral del domingo tuvo que ser suspendida por razones de orden público. El registrador hizo referencia a la serie de alteraciones del orden público que se han registrado, según lo reportó, en 40 municipios del país, en donde grupos de ciudadanos inconformes y activistas de campañas en contienda, han afectado la realización de los escrutinios y en algunos casos han destruido e incinerado los documentos electorales afectando la infraestructura de las instalaciones, donde se realiza la verificación de los resultados de las elecciones de autoridades territoriales, como en los casos de Manaure y La Jagua del Pilar en La Guajira, Chinucórdoba, Tiquicio Bolívar, entre otras localidades. Rechazando los actos de violencia en 40 municipios de Colombia, donde estamos viviendo situaciones de azonadas, quemas de registraduría, pero sobre todo quemas de escrutinios. Nos tienen amenazados a varios jueces de la República, pero el primer mensaje que mando es a esa delincuencia y a esos excandidatos que creen que quemando los escrutinios se van a repetir las elecciones. No se va a repetir ninguna elección porque la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene digitalizado todos los formularios de la mesa. Cualquier quema que ha existido ayer en La Jagua del Pilar, en Tiquicio, en municipios del Cauca que quemaron cuatro escrutinios, todas esas elecciones se van a declarar. Van a haber alcaldes y concejales, pierden su tiempo y su tentativa delictiva de creer que se van a repetir elecciones. A partir de mañana se activa el plan de digitalización, todas las actas de los formularios de las mesas están digitalizadas. Pierden su tiempo en hacer esas quemas de escrutinios. Los escrutinios son meramente formales. Todo está en la página de la Registraduría y con eso vamos a declarar alcaldes, concejales, gobernadores, ediles y diputados. Entonces el mensaje es claro. Solicitamos al Gobierno Nacional y agradecemos a la Policía Nacional y al Ejército el cubrimiento de estos escrutinios. Son 40 municipios en este momento en Colombia que están siendo afectados los escrutinios. Pero repito, pierden su tiempo si creen que quemando los formularios o los votos se va a perder la elección. No se va a repetir ninguna elección salvo la de Ricaute y la de Santiago Punto Mayo, Ricaute Nariño. Todos los formularios están digitalizados. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.